Vamos a hablar primero de una amiga tuya que te cae bien, Néstor, Juliana, la diputada Juliana O'Neill. Miren, ella dijo que el pasado sábado, durante el concierto de Ana Graviel, pues fue víctima de un asalto, bueno, más bien fue carteriada, o sea, le quitaron la cartera a Juliana O'Neill en el concierto de Ana Graviel el sábado. Ella lo dijo el lunes en medio de la marcha que estaba participando de su partido, la Fuerza del Pueblo, y la gente pues comenzó a criticarlo diciendo que quería hacerlo partidista. Sin embargo, pues la merenguera Juliana O'Neill defendió ante las críticas su denuncia del robo de su cartera en el concierto el pasado sábado en el Palacio de Deportes. Ella pidió empatía a quienes la acusan de mentirosa y de querer politizar lo ocurrido por pertenecer al partido de oposición al gobierno actual. Vamos a ver. A mí me atacaron antes de anoche. O sea, esto está insostenible y como dice el teacher, esto no lo aguanta nadie. Así es que por eso esta marcha, el doctor Leonel Fernández, como siempre, siendo la voz de los más necesitados y con el corazón en el pueblo. Y vamos a marchar, exhibiendo un país más digno para nosotros y para nuestra futura generación. Y esta es la verdadera, y esta es la verdadera impuesta. La fragancia FP. La noche. Tan feliz. O sea, yo no sé si es un escándalo. Para que algo se resuelva. O sea, de verdad, vamos a bajarle, vamos a practicar la empatía. Yo, gracias a Dios, no fue un acto violento. Pero caramba, o sea, eso le pasa a diario, a miles de dominicanos, diario, que le roban su dinerito, que le roban su motor. Entonces, vuelvo y repito, yo no había dicho nada, yo no hice el live voceando y quejándome o llorando ni nada. Y la gente dice que es mentira. Yo no cogí un turno en la Cámara de Diputados Vociales y la gente dice que es mentira. Porque entonces, al parecer, nuestra sociedad así es que está funcionando. Entonces, de verdad, sí, estoy sofocadísima, estoy sofocadísima. Me fastidia eso, me quilla. Porque yo no, cuando ustedes me han conocido a mí, dije por escándalo y dije buscando sonido con cosas. Y menos de esa magnitud. Acabo de decirle de un joven que lo mataron. Allí en Santo Domingo Este, lo mataron. Sobrino de mi amigo César Cordero, lo mataron. Un joven valioso, estudioso, cristiano. Lo mataron y él no llevaba nada en la mochila. Dos pesos. Entonces, eso pasa diario en nuestro país, lamentablemente. Se siguen perdiendo vidas. Entonces, Concho, le vamos a ser un poco más empático. Pones una noticia que mataron a una persona. Ah, eso seguramente era que andaba en tal cosa. Ah, mira esto. Señores, ¿y dónde es que vamos a caer? ¿Cómo que hay gente? Licenciado fulano de tal. Y tú entras su perfil, abogado, o algo así. Y cuando tú lees el comentario, una vaina que yo digo, pero esta persona no se quiere. Porque si yo, yo, ando buscando un abogado. Y yo leo a un abogado comentando barrabasada en un post. Yo nunca en mi vida contrataría a ese abogado, ¿eh? Nunca. Ven aquí, llame el favor. Atención, men. Atención, el men. ¿Cuál es la mía, men? ¿La suya? La mía es la suya. Juliana O'Neill. Excelente ser humano. Excelente artista. Toca muy bien su merengue. Se ha quitado eso para meterse a la política. El error, para mí, a lo personal, mi opinión, el error de ella fue decir ese robo hacia su persona en una marcha política del doctor Leonel Fernández, de la FUPO. Fuerza del pueblo. Porque si la hubiesen atracado, la única que yo escuché que atracan en el concierto de Ana Gabriel fue a Juliana, pero ella no lo dijo en sus redes. Ella no hizo ningún tipo de... Cuando usted lo atracan, ¿qué es lo primero que usted hace para los documentos? Va la policía y va a las redes. Una denuncia, me atracaron, me llevaron mi cartera, ahí va la cédula mía, la licencia. Ella no, ella dijo que hasta ella la habían atracado, politizando una falsedad, porque es falso. Eso se nota que es falso. Usted no lo atracan porque es que atracan inmediatamente para que aparezcan los documentos, los informen sus redes sociales. Y usted puede buscar la familia entera de Juliana y nadie dice del atraco. Supuestamente que le hicieron. Y entonces, como persona, usted tiene que aprender a diferenciar la política con los periódicos. Yo no llevo nada en contra de ella porque sea de la fuerza del pueblo, porque yo tengo muy buenos amigos en esa entidad política, porque yo aprendí que los colores políticos no definen una amistad. Los mejores amigos míos son del PLD. ¿No entienden? Aunque yo no quiera saber de esa entidad política porque acabo con este país. Pero yo, porque usted sea de otro partido, yo no puedo. No hay que tratarlo mal ni ser su amigo. No, yo lo que trato es convencerle a usted que pase para el lado de nosotros. ¿No entiendes? Pero yo creo que Juliana debe manejarse de otra manera, como artista que es. La atracaron inmediatamente. Santiago Matías lo hubiese subido. Es cartería a Juliana en el concierto, porque en todos los conciertos pasa eso. Pero ahora, ¿usted lo subió? No, no, no. ¿Usted lo escuchó? Estamos enterando de eso ahora. Entonces, ella lo dijo como que se llenó de emoción en la marcha de la fuerza del pueblo. Y yo creo que eso está mal de parte de ella. Porque los atracos siempre han existido en este país desde los años 80 y 70. Aquí se ha atracado. Y eso no está modificando que sigan los atracos. Ahora, lo que no se veía aquí, se vio por 20 años, fue el atraco del PLD y de Leonel Fernández, que atracan en este país, lo dejan vuelto un esqueleto. ¿No entiendes? Entonces, no me vengas tú decías que me atracan en el concierto de una Gaby. Inmediatamente a Juliana lo hubiesen atracado en el concierto de una vez en Telenor Con. Sí. Ya ha estado ahí en Instagram. Claro que sí. Hubiese Santiago Matías a subirlo. Una vez. Eso era un concierto demasiado vigilado para que no hubiera, porque había demasiada figura. Ahí estaba la violencia, ahí estaban todos los peloteros del mundo, toda la figura. Ahí había seguridad de más. ¿Me entiendes? Entonces, creo que Juliana debe vender su personalidad, que es bastante amable y es una persona buena, y no engancharse en la politiquería. Yo creo que eso está mal de parte de Juliana. Ella, como diputada también legisladora, debe controlarse, deben asesorarla en cuanto ella vaya a hablar por un micrófono, que no haga eso y son barrabasadas. Usted es una marcha de decir que están atracados, pero aquí siempre han atracado. Eso no tiene que ver con los repolíticos. Ahora, el atraco más grande que han hecho Luis Osvaldo y Lionel. Eso sí lo hicieron grande. Es mi opinión sobre el falso atraco de Juliana. Ay, mi madre. Entonces, y no comente de que de brava, que viene a comentar una bella de que... Sí, sí, de una vez comenta. Tiene gente que está. No, porque tenemos palabras. Tenemos nuestros canales para que después, si ella ve este comentario y mañana quiere hablar con nosotros, pues nosotros le damos el espacio, le abrimos el espacio para que pues nos cuente, porque creo que... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Creo que no nos ha dado toda la información, porque, verdad, el beneficio de la duda, creo que no nos ha dado toda la información sobre cómo ocurrió el hecho y qué medidas ha tomado sobre este incidente que apenas, o sea, yo lo vi de reojo, me lo atracaron. Yo pensé que la atracaron en la marcha de la Fuerza del Pueblo, porque dicen, no, que fue en lo de Ana de Garabier. Entonces, ahí... Está raro eso, porque entonces ya, como dicen esto, ella no salió y no hizo de una vez un comunicado de ese atraco, o sea, lo vino de sí el día de la marcha. Entonces, ahí ya se ve politiquería. O sea, o es lo que la gente... No, es un comentario político, ya un comentario en base ya a una campaña política para denigrar a la oposición, ¿no? Que se está atracando en el gobierno de la oposición, Dike. Señora, aquí se está atracando desde Francis Drey, ¿tú te acuerdas? Francis Drey entraba con los barcos atracadas aquí. Hace 500 años, ya hay historia. No, el atracador fue Colón. ¿Eh? Colón. Y UBA, Osband, ¿no es? Nicolás de Ovando, es un delincuente. Ah, sí. Es una falta de... Mira, no me voy a meter en ese tema, pero aquí una avenida, esa avenida no se viera de llamar, no se pudiera llamar Nicolás de Ovando, eso fue un delincuente, señores, que vino a atracar aquí, ¿eh? Colón y esa gente que son verdad, son los que lo supuestaron que descubrieron. Colón no fue el malo, fue lo que vinieron con Colón, porque es que lo que pasa es que Colón vino con muchos delincuentes, ¿por qué? ¿Por qué lo mandaron por el condelincuentes? Porque creían que se iban a morir en el camino y como para ellos no manda gente importante, le mandaron los delincuentes. Entonces tú, la gente no sabe ese dato, que aquí cuando a Colón lo mandaron a descubrir el nuevo mundo, lo mandaron fue con delincuentes, porque no le iban a mandar con gente importante de la ciudad, porque ellos pensaban que Colón lo que se iba a morir era por ahí, y para que él se muriera con gente que no valía nada, le mandaron todos los delincuentes, señores. Y esos delincuentes fueron los que vinieron a colonizar en nuestro país, entonces por eso aquí siempre ha habido una cultura de delincuentes desde la época de los colonizadores. Y hubo otro, Francis Drake, que venía y atracaba a la gente aquí de madrugada. Claro, que era pirata. Y era pirata, sí, que en esos tiempos se usaba eso, eran los bucaneros, los filibuteros. Uy, se estudió, señores. Entonces, aquí siempre ha existido eso. Eso, a Juliana que deje eso, que se está atracando en este gobierno, aquí siempre ha habido traco, ¿entiendes? Lo que sí sea, lo que yo te voy a decir, la verdad, por lo menos en nuestro pueblo eso se ha suavizado, ¿me entiendes? Hay otros pueblos que lamentablemente no se pone un régimen de consecuencia. En el país completo hay que poner un régimen de consecuencia con los atracadores y los delincuentes. Ya hasta que aquí no se aplique, y yo sé que Villalón no tende en contra de eso, lo que hizo Nanji Bukele, aquí no se va a acabar ese relajo con los delincuentes. Y los supuestos, ¿verdad? Los supuestos jefes grandes, eso que hay, que paran amenazando a la gente. Entonces, Juliana, ¿cómo era que ella decía? La reina del mambo. ¿Cómo era que ella decía una de las frases? ¿Cómo que ella decía? No, no, eso fue Don Miguel, recuérdate. No, no, eso fue. Ella tenía así una frase. Ella tenía una frase. Se quedó ahora la puntiliza. Juliana. Algo así era así. Pero Juliana, esa cotorra no. Pero reiteramos, sí, de verdad, que yo sé que lo va a ver y que le va a llegar. La denuncia, qué mala denuncia. Que hable, la pública la denuncia. Nosotros, exacto. Después de varios días de concierto. ¿Y quién es? Aunque cada quien tú sabes que maneja su tiempo y sus cosas, pero creo que debió de la cartería, la cartería domingo. La cartería domingo. Y por cierto, está ofreciendo una recompensa de 10 mil pesos para quien dé información sobre, sobre la, para que se pueda recuperar la cartera. Sí, por ejemplo, fue un delincuente pobre porque hay nada más fueron gente así. Es que, como te digo, nosotros no sabemos la ciencia cierta. O no sé si es que Juliana lo da. Pues ella tiene que dar los datos. O no viene ahí fue entrando a la calle, que la atracaron. No, porque cuando nosotros la presentamos ayer, cuando ella entraba, ella estaba con un reconocido. Escúrate que ha reconocido la. Para mí, yo entiendo que fue después del concierto. Así que vamos a ver. O dentro de mí, porque puede pasar. Porque mira, aquí hay gente. Hay gente más mañosa. Sí, sí. Entonces, pudo ser o dentro del concierto, en el palacio de puertas o después. Entonces, eso es lo que entiendo que Juliana tiene que explicar para que no se vea entre la gente, en el caso de que sea verdad, no se vea que lo que ella está haciendo es politiquería. Utilizar algo que ella le habría pasado o algo que le habría pasado a alguien. O montar un sonido falso para atacar al gobierno. Cosa que, desde mi punto de vista, no le favorece a ella. Que es una figura, tanto política como de los medios y del espectáculo. Así que, Juliana, estamos aquí. La reina del mambo. Abierto para... Le dijimos a ella que el otro día lleva a tirar su proyecto y le dijimos, no, suelte eso, mi hermana. Eso, no estamos de tiempo. Estamos en... Esto era su malito y la gente no sabe que tú lo querés malito. Que checheche. Bye. Bye. Por favor.